...que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México y Argentina, no se sabía que fue una Argentina orgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo del Pachuca se enfrenta al Motagua. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Pachuca vencerá al Motagua. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, y es que los tuzos del Pachuca hacen su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el equipo de Motagua. Así es amigos, el Pachuca regresa a esta famosa Liga y bueno, le toca viajar fueras, y en esta ocasión amigos, se enfrenta al Motagua. Amigos, el equipo del Pachuca, los dirigidos por Guillermo Almada, como recordaremos, la jornada pasada, vienen de golear y llegan bastante bien a este partido, y es que le metieron nada más y nada menos que 3 a 0 al equipo del América, gracias a las anotaciones de la Chofis López, Jesús Hernández y Roberto de la Rosa. Así es amigos, los tuzos andan bastante bien, y buscarán vencer a domicilio al equipo de Motagua para afianzar su pase hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Pachuca y el Motagua, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrás ver por la señal de Fox Sports 2, y dará inicio a las 7 de la noche para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.